Este es el mensaje más claro, contundente y sencillo que he visto en mi vida de arborista. Te platico, caminando por el malecón de Copacabana en río de Janeiro, Brasil, nos encontramos a este arbolito con este maravilloso mensaje. Te lo traduzco, el que me respete y proteja, seré su fruta y su sombra en el futuro. Muchas gracias. No alcancé a leer el autor, pero felicidades. Y así cada una de nosotros, mujeres, hombres y niños, debemos de tener en cuenta siempre que veamos un árbol en nuestra mente este mensaje. Debemos de aportar algo al medio ambiente. En Árboles por el Mundo y Veros Regionales, platícame, te leo, ¿qué opinas? ¿Qué has hecho tú por tu ciudad y por tu arbolado? Si crees que mensajes como estos son importantes para que tomamos y tomemos más conciencia todas y todos. Increíble mensaje, bien por el que lo hizo, te leo y mire nada más. Copacabana, río de Janeiro. Gracias.